Y para hablar de números se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de Economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Muy bien, Andrés. Feliz viernes. Feliz viernes, Daniela. Y precisamente vamos a hablar de un tema de viernes, el Black Friday, que empezó en India con protestas. Bueno, un viernes negro en el que hacemos un llamado para que la gente no se enloquezca comprando, ¿no? Principalmente alrededor de 200 trabajadores de almacén y conductores de reparto se manifestaron en la capital Nueva Delhi para reclamar mejores salarios y condiciones laborales mientras advertían que las protestas se replicaban en otros países del mundo justo en esta época que marca uno de los periodos de compras más activos del año, si no es que es el periodo más activo. La empresa emitió un comunicado en el que acusa a los trabajadores de promover una falsa narrativa y recuerda que emplea a más de 1,5 millones de personas alrededor del mundo. Si miras las condiciones de trabajo allí, son malas. Uno tiene que lograr muchos objetivos. Nuestro salario básico es de 10.000 rupias indias, unos 119 dólares. Y debería ser al menos un mínimo de 25.000 dólares. Y el ambiente allí es para trabajar bajo presión. Salimos a la calle porque esto debería llegar al Parlamento, a los medios de comunicación, al público en general. Cuando pides algo a través de aplicaciones y te lo envían con un solo clic, hay una realidad que está sucediendo en el fondo en cada paso del empaquetado y la entrega. Los trabajadores están siendo explotados, por eso estamos aquí en la calle. Daniela, en Italia también hay manifestaciones de trabajadores. Por supuesto, los principales sindicatos celebraron una huelga general en todo el país para rechazar una ley de presupuesto que se espera sea aprobada por el gobierno en las próximas semanas y por el legislativo. De paso, están exigiendo salarios que se ajusten a la alza generalizada de los precios, principalmente para maestros, enfermeras y funcionarios públicos. El gobierno de Giorgia Maloney ha dicho repetidamente que el núcleo de sus medidas económicas está dirigido hacia recortes de impuestos en lugar de más subsidios para la gente. La mayoría de las mujeres y los hombres que trabajan tienen salarios que no llegan ni a los 1.500 euros. Estamos hablando de funcionarios públicos, profesores, catedráticos, trabajadores de fábricas. Con esta ley de presupuestos, la situación de los trabajadores se está empeorando. Hay que pensar en el hecho de que la inflación ha sido cercana al 20%. Estas cifras muestran que necesitamos medidas para aumentar los salarios y permitir que quienes trabajan puedan pagar sus necesidades primarias. Y cambiamos de tema, Daniela, la directora de la Organización Mundial del Comercio fue reelegida. Estamos hablando, Andrés, de la exministra de Finanzas nigeriana Ngozi Okonjo Iweala, quien garantizó un segundo mandato en una reunión especial de este organismo de control comercial de 166 miembros este viernes. Eso significa que su mandato coincidirá con el segundo gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y probablemente tenga que lidiar con más y más intensas guerras comerciales que las que ya ha enfrentado desde 2021 cuando asumió el cargo. De entrada, ya sabemos que Donald Trump amenazó con fuertes aranceles a los productos que provengan de México, Canadá y China. A esto se le suma también esta guerra comercial que hay por los vehículos eléctricos chinos alrededor del mundo, con Europa poniendo aranceles y Estados Unidos endureciéndolos. Daniela, este debate sobre prohibir las redes sociales a menores de edad ahora también se intensifica en Colombia y Venezuela. Claro, quieren seguir los pasos de Australia que aprobó una ley que obliga a las redes sociales a impedir que los menores de 16 años las utilicen. En el caso colombiano, cursa en el Congreso un proyecto de ley que obligaría a las plataformas a eliminar las cuentas activas de los usuarios menores de 14 años y en Venezuela el presidente dijo que pedirá a la Asamblea Nacional hacer lo propio. Entrando en Australia, siguen las reacciones que nos cuenta a continuación nuestro corresponsal Camilo Montoya. Luego de la aprobación de la ley que convierte a Australia en el primer país que prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, X, Instagram, Facebook, Snapchat y Reddit, las reacciones no se han hecho esperar. Tanto el primer ministro Anthony Albanese como el líder de la oposición Peter Dutton han celebrado la decisión bipartidista y confían en que protegerá a niños y adolescentes del acoso y problemas de salud mental. Nicole Palfrey de la Organización de Salud Mental Headspace ha destacado la necesidad de equilibrar los daños y beneficios de las redes sociales especialmente para jóvenes en áreas remotas que buscan información. Lucy Thomas de la Organización contra el Acoso Escolar Project Rocket advierte que limitar los derechos de los jóvenes podría empujarlos a espacios más aislados y desprotegidos en Internet. La medida incluye multas de hasta 50 millones de dólares australianos, unos 32 millones y medio de dólares estadounidenses para plataformas que no cumplan las normas que estarán vigentes desde finales de 2025. Meta, dueña de Instagram y Facebook, ha expresado que cumplirá la ley, pero dice que ha sido aprobada sin consulta adecuada o evidencia. Google señala que aún se están probando tecnologías de verificación de edad y la red social X ha cuestionado su legalidad y compatibilidad con tratados internacionales mientras su dueño Elon Musk la ha calificado como una forma de controlar el acceso a Internet de los australianos. Por su parte, TikTok ha dicho que trabajará para mantener a los adolescentes seguros y reducir las consecuencias no deseadas de esta ley y Snapchat señala que aunque hay muchas preguntas sobre la implementación, se compromete a trabajar con el gobierno. Resta esperar si esta medida es exitosa y marca tendencia global. Daniela, y nos vamos con el cierre. Claro que sí, Andrés, ¿qué tal una taza de café a esta hora? 12 del día, Bogotá. Deliciosa una taza de café. ¿Usted qué tal? Bueno, no, no tanto. ¿Qué tal una taza de café en Corea del Norte con vista hacia Corea del Sur? Perdón, en Corea del Sur con vista hacia Corea del Norte. Interesante sería. Bueno, la última frontera de la Guerra Fría del Mundo ahora tiene un café Starbucks. Acaba de abrir sus puertas en la ciudad de Gimpo. Esto es unos 50 kilómetros al noroeste de Seúl y cerca de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Desde el sitio, los clientes pueden echar un vistazo a la frontera fuertemente militarizada hacia el norte. Esto es un atractivo turístico inesperado en medio de las tensiones en la península coreana en los últimos años. Una vista bastante inusual, una propuesta bastante inusual también. Bueno, usted vio las imágenes, es muy bonito, ¿no? Claro que sí. Daniela, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Claro, decía que sale.